Buenas tardes, Fútbol Conecto. Nos encontramos acá en el Estadio Edgar Peña, Santa Cruz de la Sierra Bolivia, aquí con el placer de entrevistar al señor Chino Mendieta, él es encargado de las divisiones menores de Blooming. ¿Cómo le va? Buenas tardes, no, bien, bien. Ansioso por salir campeones, ¿no? Ganar el partido y poder ascender a la primera vez, ¿no? Bueno, nosotros estamos acá en el campeonato final ya de la primera de ascenso. Está jugando Blooming con Universidad Evangélica. Bueno, empezamos ya ahorita en el segundo tiempo. ¿Cómo usted ve el primero tiempo? No, no, bien, bien. Ambos equipos son muy buenos, por eso que llegaron a la parte final y nosotros estamos peleando para poder ascender y lograr un trabajo que vamos hace cinco años, ¿no? Con esta categoría de tercera de ascenso y estamos peleando blanco. ¿Cuál fue el entrenamiento durante toda la semana? O sea, técnico, psicológico, de los chicos. No, no, en todos los aspectos se trabaja, ¿no? Está el profe Castor Suárez que está a cargo, el profesor Saavedra, ¿no? El preparador físico que es el profe Marcelo que estuvo trabajando en todo lo que es el partido, de estudiar el partido, ¿no? Eso es lo importante y esperando que podamos salir campeones hoy, ¿no? ¿Cuántos equipos tenía usted en el Blooming desde las divisiones menores? Nosotros tenemos nueve categorías, desde la sub-9 hasta la categoría ascenso, tenemos fútbol femenino y a nivel profesional, ¿no? Tenemos todas esas categorías. ¿Cuáles son los planes futuros de 2018 para adelante del Blooming? Bueno, estamos trabajando bastante bien, tenemos bastantes chicos con talentos que están subiendo a primera división, igual con la categoría sub-11 tenemos un viaje a Rosario, igual estamos recién este año jugando con el tema de fútbol femenino, queremos sacar internacionalmente qué trabajo está haciendo a nivel de fútbol base en el fútbol femenino, igual, ¿no? Así, trabajando a full con todas las categorías. ¿Qué opinan del apoyo que da fútbol con él? La visibilidad que le están dando a ustedes, además, que todas las divisiones menores acá en Bolivia, ¿no? Es espectacular, agradecer por el apoyo que están dando a todos, ¿no? Eso es lo que hace falta en Bolivia, el apoyo de los canales televisivos, de los periodistas y todo el mundo a lo que es fútbol base, porque si no hubiera eso, no ve nadie, no conoce nadie el trabajo que hacen las demás categorías, ¿no? Así es, profe. Bueno, empezando ya el segundo tiempo, a ver, ojalá gane, muchas gracias por la entrevista, éxitos, que les vaya bien, que les vaya muy bien a Blooming, 2018 para adelante, bueno, también terminando, todavía falta, ¿no?, para terminar 2017, que tengan todavía triunfos, y bueno, deseamos bastante éxito para ustedes. No, no, gracias, gracias, más bien agradeceros y aprovechar a invitar a todos los clubes de Bolivia y a nivel internacional, nosotros a fin de año estamos organizando la Blooming Cup, que es un torneo nacional e internacional de fútbol base, ¿no?, que se va a realizar del 4 al 10 de diciembre en Santa Cruz, y todos se juegan en la sede de Blooming, ¿no? Están invitados todos y agradeceros nuevamente a ustedes por el apoyo que dan al fútbol base, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego.